Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Seguí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Y mucho más viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo Y más y mucho más viví a mi modo Todo ese fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Si amando Todos mis sueños Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que pasar Nada de querer Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Que pueda ser Todavía Espera La ref многía Gl numerous Jugador 분 Y Si Gracias.